Cómo hacer que tu audiencia interactúe contigo mediante sonidos, algo así como por ejemplo, que alguno de tus amigos o alguno de tus viewers ponga ese comando y suene así y además un pequeño mensaje en el chat. Muy bien, estamos en la aplicación que te comenté hace un momento. Debajo de este video, en la descripción, te dejo el enlace para que lo descargues. Una vez que lo descargues, lo tienes que instalar. Tienes que iniciar sesión en Twitch en esta aplicación, es decir, cuando lo descargues y lo empieces a instalar, te va a pedir que inicie sesión con Twitch. Tú lo haces, ¿vale? Pimba, pimba, pimba. Y una vez que estés ya totalmente con la sesión iniciada en la aplicación, te vas a poder dar cuenta que vas a poder tener un menú aquí. Dice Dashboard, Subscribers, Comandos, todo esto, ¿vale? Lo que importa aquí para el tema de los sonidos es este. Se llama Sound Files, ¿ok? Sound Files. Tú para esto ya tienes que tener previamente descargados algunos audios que tú quieras poner. Simplemente hay que darle aquí más o add para agregar un nuevo comando. Le vamos a poner ejemplo. El volumen lo controlas de esta manera, ¿vale? Aquí no hay tanto problema. Pique. Seleccionamos el audio que queramos, lo buscamos. Por ejemplo, en mi caso voy a poner el que dice brah, ¿vale? Lo escuchamos. Perfecto, otra vez. Listo. Vamos a darle automáticamente a Generar Comando. Vamos a ponerle que todo el mundo pueda hacerlo. Aquí ya tú lo escoges si quieres que lo haga el VIP, este suscriptor, lo que quieras. Yo le pongo que todo el mundo lo haga. La información lo dejo tal cual. Y, bueno, obviamente el comando, cuando lo das aquí, será este. O sea, si le pongo un nombre de ejemplo, el comando sería ejemplo. Vale, vas a ver. Ejemplo. Listo. Le damos Submit. Y con esto quedaría ya hecho. Vamos a ver si es cierto. Vamos a Consola. Ponemos Comando Ejemplo. Y listo. Se escucha, ¿vale? Entonces, esto funciona también en Twitch. O sea, obviamente, si en el chat de tu stream alguien pone ejemplo, tendría que sonar. Vamos a hacer la prueba. Muy bien, ya estamos aquí en el chat de nuestro canal de Twitch. Vamos a poner el comando ejemplo que hicimos hace un momento. Y voilà. Suena básicamente el sonido. Y nos contesta nuestro bot. Así de sencillo, así de fácil con el tema de los sonidos. Algo muy importante, bro. Si ya bajaste el programa, iniciaste sesión y a lo mejor todavía no te hace la conexión correctamente, lo que yo te sugiero que hagas es lo siguiente. Te vas a ir a Conexión, aquí, este muñequito. Te va a abrir esta pequeña ventana. Tienes que iniciar sesión en Twitch Bot y en Twitch Streamer. Es muy fácil. Por ejemplo, en Twitch Bot tienes que poner el nombre de usuario de tu canal, como se llama tu canal. Lo pones aquí. Aquí también. Después le vas a dar en donde dice Generar Token. Te va a abrir la interfaz para iniciar sesión. Inicia sesión y ya estaría, ¿vale? Te conecta automáticamente y en Twitch Streamer es lo mismo. Pones tu nombre de usuario, Conan Gaming World. En mi caso, Generar Token. Inicia sesión en Twitch. Pimba, pimba, pimba. Y ya estaría listo. Y otro tip muy importante para que no tengas que estar haciendo esto todo el tiempo. Ya que hayas hecho eso, te vas aquí a la tuerca. Settings. Y aquí donde dice Autoconnect on Launch, lo palomeas para que así automáticamente se conecte solito. Y tú ya no tengas que hacer nada más. Está bastante corto, bastante sencillo. Espero te haya gustado. Cualquier duda, déjala debajo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.